Hola, ¿qué tal? Este vídeo es un poco especial A ver, os explico Ya sabéis que hace un par de semanas Puse un vídeo anunciando Que iba a hacer dos vídeos a la semana Los martes y los viernes Súper emocionada, que sí, que sí, que yo quiero Que tengo muchos vídeos techos, que no sé qué Vale, ¿qué pasa? Que como ahora he dejado de fumar Que llevo muy poco Yo para poder conseguir Con éxito este nuevo Propósito en mi vida, que es por fin Dejar el tabaco, después de tantos intentos Pues yo tengo claro que una de las maneras Que sirve para ayudarte A dejar el tabaco es hacer deporte Mi deporte es correr, es el que hago Desde hace un tiempo, bastante tiempo Incluso fumando, iba a correr y perfecto Pero resulta que desde que Tengo el canal de Youtube, yo no he ido A correr desde hace un mes Un mes y algo, ¿por qué? Pues porque No tenía tiempo, al principio era Porque me emocionaba tanto grabando los vídeos Y editándolos, que cuando llegaba mi hora Rutinaria de correr Entre semana, pues era como Hoy no, mañana Y así lo iba posponiendo La cuestión es que cuando ya me emocioné del todo Y os dije que iba a hacer dos vídeos a la semana A pesar de que mis amigos y mi novio me decían ¿Estás segura que es demasiado trabajo? Sí, sí, que yo puedo, que yo puedo Claro que puedes Puedes y no haces otra cosa Que sea editar y grabar los vídeos Entonces Ayer mismo estaba corriendo Y estaba pensando Jolín, digo Yo quiero Quiero volver a correr Más a menudo Ayer fue la primera vez Después de un mes, eh Aviso Y es que lo necesito Lo necesito para realmente Olvidarme del tabaco Y sentirme más sana Entonces Sintiéndolo mucho Pues Os tengo que decir Que donde dije digo Digo Diego Y que vuelvo a hacer solo un vídeo a la semana Que ya está bien Que es bastante trabajo Y será como siempre Los martes A las 8 de la tarde Así que hoy es mi último viernes Me despido de todos vosotros Hasta el martes que viene Que paséis buen fin de semana A todos Y nada Que siento mucho esta Decepción Pero Al final Uno tiene que elegir Así que elijo Youtube Sí Pero con salud Besos